Gracias. 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 esta pobre gente se está llanando, no pide los creadores que no escapan a huev mueren en medio mar, sin tocar gente que ven a ciencia o mueren por estos malditos pero todo esto es culpa, no es a mí esto es todo por mí rindo con esta gente, esto es un gui esta gente está similar a mí y en este mundo soy más fuerte de ti no, si estás sbagliando si están personas buenas como no están ganando han capido que bien se puede hacer con la ayuda de Marona y un mundo se puede salvar y a ver Marona mí gracias a ti esta voz de la voz de Ingeri que van a toque, que hacemos malditos a todas estas personas y un mundo y torna a ser pobre como es bruto a fumar ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!